Hola, te quiero invitar a postular al Diplomado en Estrategias para una Economía Circular de la Universidad de Andréfello. Este programa, el año 2020, obtuvo el reconocimiento del mejor programa de diplomado en nuestra casa de estudio. Asimismo, ha sido reconocido como el principal programa de economía circular de Chile con participación de técnicos y profesionales en su primera versión de la industria de la celulosa, de la madera, de gobiernos regionales, de asociación de municipios, de áreas de la gestión de residuos, del reciclaje de plásticos y textiles principalmente. Te invitamos a que este año 2021 te incorpores a este programa y seas un profesional para la transición a la sustentabilidad. Ingresa a www.postgradosunav.cl o escríbenos a dec.unav.cl